I got the cheddar I got the cheddar I got the cheddar, claro que lo quiero hermano Todo lo que pido, lo tengo en mis manos Estoy arrepentido, lo tengo todo claro Todo empieza cuando yo lo acabo Un mensaje sin final, escrito en el lavabo Atando capos, mi conciencia siempre dando palos Algunos complicados, las joyas en las manos Dudo en knowledge y nos escapamos Volvemos a ese mismo punto Siempre ataco pero no es mi asunto En la party siempre haciendo bulto En las trip buscan tu nombre pero nadie es sin Ahora quieres que te oigan, you know what I mean Pero te escuchan cuatro niños, la cosa va así You know what I mean Me lo monto fácil, estilo noreada Mezo tierra y guón tocando en la misma sala Me dicen come, estás muy delgado Estoy pesando mis dolores pero gramo a gramo Ya no suelto cheers, escupo a los marcianos Estoy contento pero triste suena complicado Mi cuerpo en otro estado, mis ruegos han fallado Acaba con lo malo, dame dos disparos La cárcel es mental, me siento liberado He preso lo que quiero, no me suena raro Estás equivocado, si crees que me he fugado Estoy subiendo el escalón que siempre te ha faltado Aparcado en la luna tengo alcohol fichado Huele en el cheddar, estamos todos avisados Luces azules en la zona de los desalmados Van armados con pistolas y mecanizados Son las ruinas de las guerras que los desataron Almas sin pena por las calles donde los mataron Vaya marrón, la situación es por honor Ya no hay guerra que luchar, solo la interior Por mis ángeles que me sacaron de prisión Mi depresión junto a la presión de conoceros Con los ceros no me llevo, no me gusta veros Pero el guero no es pa' ti, hablamos de dinero Check it out, el guero no es pa' ti, hablamos de dinero I got the cheddar I got the cheddar I got the cheddar I got the cheddar I got the cheddar